¡Suscríbete al canal! 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 ¡Somos soldados del ejército de Dios! ¡Vamos a hacer vida en nuestra vida su palabra! ¡Vamos a confesar ahora nuestra victoria! ¡Su palabra tiene poder! ¡Cristo venció en la cruz! ¡Ahora repite conmigo! ¡Tengo fe y lo puedo lograr! ¡Tengo fe y lo puedo lograr! ¡Tengo fe y lo puedo lograr! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al enemigo nos aplasta ya, bajo nuestros pies, así ha dicho el Señor, bajo nuestros pies, así ha dicho el Señor, a golpe de panderos, pues está descaen ya, a golpe de panderos, pues está descaen ya, a golpe de panderos, pues descaen ya, a golpe de panderos, pues descaen ya, tengo fe y lo puedo lograr, Tengo fe y lo puedo lograr, todo es posible, ha dicho el Señor, todo es posible, ha dicho el Señor, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Yo soy un soldado del ejército de Dios, voy feliz marchando siempre guiado por su voz Nada puede conmigo Nada puede conmigo Jesucristo va adelante Jesucristo va adelante Yo soy un soldado del ejército de Dios Voy feliz marchando siempre guiado por su voz Nada puede conmigo Nada puede conmigo Nada puede conmigo Jesucristo va adelante Jesucristo va adelante Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalecer Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalecer Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Gracias.